Este martes se presentó en la Pinacoteca del Estado la obra Pulchinela, a cargo de la compañía italiana Teatro de la Guaratele. Irene Vecchia nos platicó acerca de las marionetas de guante, las cuales corresponden a una tradición napolitana, la más antigua en Europa. El espectáculo de titulares tradicionales es un espectáculo que atraviesa casi 500 siglos, porque es un espectáculo muy sencillo, son como arquetipos, figuras que puedes reconocer y puedes hablar a los pueblos de cada sitio en el mundo, mismo por esto, porque también si somos diferentes en alrededor de este mundo, llevamos adentro casi cosas muy similes, similares. Entonces Pulchinela es como una máscara que es como el principio vital y todo lo que le pasa son las problemáticas. La primera presentación de Italia en la edición 34 del Festival Internacional de Títeres Rosette Aranda, permite conocer un poco del inicio de las marionetas hace 500 años, que también coincide con la conmemoración del encuentro de dos culturas en Tlaxcala. Un festival de larga duración es como una forma de educación, es una forma de educación para la comunidad y esto se ve, porque el público está feliz, los espera. Es una de las riquezas de este trabajo que nos lleva a encontrar pueblos diferentes y personas diferentes que nos esperan y que están felices de encontrar a los títeres y a los titiriteros. Es por ello que los titiriteros italianos agradecen que existan encuentros como este Festival Internacional que preserva esta hermosa tradición. Para Ahora Noticias, Lorena Ptemolsi.